Menos mal que estás bien. Muy buenas a todos, soy Ángel y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Evil Within. Bueno, ahora vamos a empezar con el capítulo 12, después de acabar con el capítulo 11. Nos encontramos con Joseph. Creo que he encontrado un medio de transporte. Y vale, he encontrado un medio de transporte. El doblaje es mal, por favor. Mira, un autobús, bien. ¿Crees que arrancará? Solo hay un modo de saberlo. ¿Qué estás haciendo? Contesta aquí. Ahí va. ¡No! 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 Voy a morir aquí. ¿Qué mierda es eso? Bueno, da igual. Eh, espérate. Vamos a sacar al Magnum. Possible. ¡Holo! ¡Jo! Vale. ¡Hostias! Veamos cosas, ostia mira, veamos a que municia. No sé cuánto tiempo estaremos a salvo aquí. Voy. ¿Para están por ahí también o no? ¿Está posible? Aquí hay uno. Voy a necesitarle la gasolina esta, va. Ah, toma ya. Aquí no hay nadie, ostia, a ver. ¡Cabón! ¡No te pongas nervioso! ¡Oh! ¿Pero aquí? ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Por arriba! ¡Hay muchos! ¡Aúna y más! Hostia, pero cuantos francotiradores hay aquí, por dios. ¡Está caído! ¡Está caído! Y este debería caer ya, joder. ¿Qué me ha venido aquí, el puto ejército o qué? Ven aquí las puertas especiales, ¿no? ¡Déjamelos a mí! ¡Vaya! No sé, el petardazo era que la combinación no era buena. Vale, punto de control, vamos a continuar. Mira, me han salido munición, y las balas de pistola, mejor que nada. No sé si volverá a aparecer aquí la araña gigante, o lo que quieras que sea eso, adiós. ¡Míralo, míralo! ¡Mierda! Ahí está Fuera de aquí, hombre Joder Hostia puta Uff, menos mal Ha ido de nada ¿A dónde vamos, Joseph? Tengo una teoría Nos estamos moviendo mucho Como si alguien nos estuviese controlando Y es prácticamente imposible que nos orientemos en esta zona Pero la luz del hospital psiquiátrico Beacon está siempre a lo lejos Ese trasto al que me encontraste enganchado lo he visto en varios sitios Ya, y yo Parece que es exactamente el mismo, pero no podemos estar seguros Me he dado cuenta de que cada vez que me encuentro uno Parece que estoy cerca del faro Podría ser solo una coincidencia Pero como he dicho Es como si hubiese alguien detrás de esto Así que crees que tenemos que ir al grano e ir directamente al hospital Exacto Buen trabajo, detective Parece que el lado derecho es el camino más corto al hospital Vale, vamos a tener que ir aquí Vale, vamos a tener que ir aquí ¿Hasta con el ret interés? Creo que puré unas balas de... Balas cegadoras o algo así Bueno, ya lo han dicho los personajes Los personajes están siendo controlados por un ente superior Alguien que lleva un mundo Es decir, ¡yo! No estoy con mucha alegría de balas, ¿eh? ¿Eh? Qué hijo de puta, de luego, qué mierda. Vale, voy a utilizar una jeringa. Vale, vale, voy a utilizar una jeringa. La mierda factor sorpresa, hala. Ah, vete. Hostia. Joder, dios mío, joder, hostia puta. Bueno, ya te has cansado, hijo. A ver aquí. Un fragmento de mapa 24. Una jeringuilla. Y un botiquín. Vendaje hemostático para agente coagulante para tratar heridas en caso de emergencia. La venda se está impregnada en esta gente para administrar primeros auxilios con facilidad. Vale, ok. Ya tengo la cosa. El botiquín o la cura. Hostia. Hostia, ¿por qué no te...? Oh, hostia puta. Ahora que van con torre... Muy bien, es que... Mira, no, llena, yo no sé. ¿Tanto con torretas? Ya, ya... ¿Qué? Yo no sé qué será lo próximo. Que vayan con cazas o... Metan un puto Megazord. Madre que me pario. Dios mío, qué horrible. Oh, dios. ¡Holo! Hostia puta, me ha partido en dos. Bueno, me ha partido en dos y me ha arrancado la puta cabeza. Vale, vamos a salir... De ahí... Vale, y ahora es cuando aparece el bicho de... Con la... Con la torreta. Ahí. Joder. Joder. Oh, dios. Joder. Tengo que hacerme con esa ametralladora. Ven aquí. Coño. Vamos a subir aquí. Ahora os vais a enterar. Os vais a... Os vais a cagar. Venga. Sí, que muy bien. Que soy muy pesado. Ya lo sé. Coño. Me he atacao. Te he atacao ese, ¿eh? ¿En serio? ¿Eh? ¿Eh? Dios. Venga, va. Morios ya. Mira. Mira, los del ejército. Que te mueras ya, te he dicho. Nada más. O... Hostia, quedan más. ¿Qué más por ahí? Venga, va. Morid todos ya. Asquerosos. Venga. Venga, va. Ah, muérete. Ya está. Ok. ¡Que no se me acerquen! No es posible. Otra vez a subirlos a la ametralladora. Y otra vez a... Disparar ahí. Espérate, que... Disparo esos de fondo. Mamoricha. Ay, de verdad. Al menos me he quitado en medio los de encima. Estos de ahí me los he quitado en medio. Eh, 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 eh. Yo te he reventado la cabeza, eh. Y no me jodas. Ya está, ¿o no? Vale, gatuchos de escopeta. Vale, de rifle. Vale, de magnum. Vale, de pistola. Una granada. Vale, de pistola. Cerillas, no me hacen falta. Ya, vale, ok. Uff, menos mala. Vamos a curar a Joseph. Mierda. Joder. Venga, vámonos ya de aquí. Voy a abrirme paso. Esto se está poniendo feo. Vale, vamos a ir... ...tanto por aquí. Eh, vale, se supone que si... ...haces esto sin datapillar a ningún zombie... ...te dan un... ...te daban un trofeo. ...te dan un trofeo. Hostia puta. Rubik. Que ahora nos hace... ...flotar. Vamos. Os hemos quedado ahí... ...ahí, bien. Bueno, capítulo 12 completado. Bueno, he hecho el movimiento este guay, el Rubik. Me parece que no salto el trofeo. Ah, bueno. Bueno, no salto el trofeo, me parece a mí que habré atropellado algún zombie sin querer. Bueno, hay un trofeo que si no atropellas ningún zombie en esa escena, pues te dan un trofeo. Y ya está. No se pueden atropellar coches, pero zombies no. Vale, ok, pues con esto ya hemos acabado con el capítulo 12. Un capítulo 12 que ha sido corto, pero bastante intenso. Bastante emocionante. Pues vale, venga, vamos a guardar la partida. Guardamos por aquí mismo. Y vale. En el próximo episodio empezaremos ya con el capítulo número 13. Pues bien, si os ha gustado el vídeo dadle like, suscribiros si no lo habéis hecho y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós. ¡Gracias!